Música Y bienvenidos a Medios D.C. Te salvé, te salvé. O sea, estuvimos cinco minutos de que nos corrían del canal. Perdón. ¿Específico todo? Qué bueno. O con eso lo dejo. Ah, sí. Sabes que iba a dar alta en el mundo entero. ¡Ay, el papi! Oiga, pues bueno. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Los extrañé? Nosotros también un poquito. Mira, es la única que dijo, ¿eh? Pero, bueno, ya sé. Ya te había dicho la canción. Pues, ¿por qué? Porque dijo que la extrañó. Tú la vas a andar creyendo a esta madre. Ella dijo, la extrañé y yo educadamente contesté. ¡Educadamente! Vamos a decir, ¿cómo estás? Bien, gracias, y te llevo a la fregada, ¿sabes? Oigan, Pamela, ¿no está? Ya sé. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! La verdad, me harta su cuerpo. Me harta que se vea buena. Me harta que se siente y no se le salga la honja. ¡Ay, ay! O sea, que puede aplaudir y las boobies no le hacen así. Ni el brazo, ni nada. A ella no le quedaría, pero para nada, el programa del día de hoy. De hecho, por eso la vetamos el día de hoy. Bueno, ustedes tampoco pueden ir también. Sí, la verdad. Vamos a comer o algo. Oye, es que el programa del día de hoy está súper padre, porque cuando empieza el año, lo primero que dices, uno de los propósitos de año nuevo, el 90% de las mujeres. Bueno, desde 1998. Claro, es voy a bajar de peso. O a lo mejor este año sí es mi año y me voy a poner a dieta y estamos a mitad de año y seguimos gordas, o si no es que más gordas, ¿no? Porque... Yo nada más le voy cambiando el año. O sea, son los mismos propósitos. Le voy cambiando. El último número. Sí, desde el 90% de tragas 24, pero sí, desde el 90% es el mismo. Oye, y es que es bien feo. Por ejemplo, uno de mujer, mientras más va cumpliendo edad, nos vamos dando cuenta. Yo, desde que tengo uso de razón a escuchar a mi mamá decir, después de los 30%, todo es difícil y yo no lo creía. Y yo decía, ay, por favor. Y los veían lejanos, los 30. Ajá, ah, no, claro. Entonces... Bueno, eran señoras y ahora son unas chicuelas. Y ahora tú eres la señora. ¿Qué no? Que son chicuelas. Oye, pero entonces a los... A mí me pasó a los 33, que entonces ya te das cuenta que cambia todo. La elasticidad de la piel. Sí, pero también más bien cambia la mentalidad de querer hacerlo. Claro. Y no tienes así como que tu cuerpo lo es todo y tienes que estar así súper bien. No sé, la última dieta buena, buena, buena que me puse fue hace 10 años. Buena, o sea, de bien cumplida, sin ni un día de estar mintiéndome, etcétera. Buena, buena, hace 10 años. Pero te deja de importar, o sea, te vale un poquito más, te empiezas a así como que, ay, bueno, ¿qué tienes? No pasa nada. ¿Sabes? Y creo que es porque no lo haces tan importante en tu vida, como por ejemplo la invitada de hoy a realmente hacer un plan para poder bajar de peso hace cuánto que no lo hacemos. Oye, y es que existen doctores a la vuelta de cada esquina en donde te dan pastillas, te dan medicina para ayudarte a bajar de peso, pero entonces, ¿qué pasa? En cuanto dejas estas pastillas, pues rebotas. Sí, no deja tú doctores. O sea, hay miles de personas que ya te venden muchas cosas, sea té, pastillas, jugos, y que te prometen que va a ser todo. A mí te demandan medicamentos controlados. Sí. La verdad, en Facebook es el demonio. Puedes conseguir de todo. O sea, ¿de todo? Sí. ¿En dónde? No te hagas que tú eres una de las personas. ¿En chochos? ¿Digo chochos? O sea, pues, medicamentos controlados de todo. Y la verdad es que ven los comentarios y dice, a mí me quisiera haber un infarto, a mí me quisiera, no sé, y debajo de ese comentario está, ¿cuánto cuestan? ¿Pero cuánto cuestan? Pero cerraron los comentarios que había y yo creo que la mayoría de las mujeres, y hombres también, porque ahora ya es más común que los hombres también quieran cuidar de su imagen, es que no lo hacemos por salud. ¿Quién dice, ay, me voy a poner a bajar de peso porque quiero estar más sano? Es una minoría cuando debería de ser lo que nos importara realmente. Hasta que ya lo amenaza, o sea, hasta que ya estás a punto de tener diabetes, hasta que ya estás a punto de ganar el colesterol, o que algo. Sí, porque el doctor te está sentenciando de que si no lo haces, como niños chiquitos, como te digo, como ya no te importa tanto, necesitas a alguien que te esté diciendo, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, y a esta hora esto, y a esta hora lo otro, la verdad es que no. Pero aquel, o sea, el ya no te importa tanto, ¿qué es? Porque ya estás en una zona de... ¿Confort? Confort, porque ya no... No, 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 no. Porque ya tenemos parejo, porque... ¿Qué? No, incluso porque aprendes, ajá, aprendes, o sea, aprendes, digo, seguimos siendo superficiales, porque nos basamos en la vanidad. Porque todo esto es falso. Nos basamos en la vanidad, digo, hablando, por ejemplo, a nosotras que trabajamos en tele, es todo vanidad, pero fuera de la gente que trabaja en tele, o sea, tú vas a oficinas de abogados, y la verdad es que todas están muy guapas, vas al IMSS y ves a las recepcionistas con el cabello planchado, todo rizado, o sea, todo es basado en vanidad. Pero todavía que no te importe cómo te veas, sino que te das un poquito más de permiso por a lo mejor no estar tan enfocada a que tu físico lo es todo. A lo mejor te gusta pasar tu tiempo leyendo, aprendiendo otra cosa, no sé, invirtiendo tu tiempo en otra cosa. Viendo La Rosa de Guadalupe. Exacto. Bueno, pero entonces ahí es donde entran todos estos programas sociales que no están enfocados a la nutrición, a la prevención de tantas enfermedades, porque realmente no deberíamos de estar padeciendo que a los 30 años viéramos ese cambio de rebote si realmente en nuestra casa hubiésemos crecido en una familia donde se cocinaba saludable. Se le salió una lágrima. No, es que de verdad, cuando hubiera cocinado bien sano siempre tú te hubieras acostumbrado a comer eso. O sea, eso es lo que hubiera habido en tu casa. Tú comes lo que se acostumbra a comer. Por ejemplo, ¿qué comen tus hijos? Mis hijos, pues comen de todo, pero yo sí hago muchas verduras, la verdad, pero porque a ellos sí les gusta. O sea, no, y a lo mejor a mí también me lo hacían, pero mi abuelita cocinaba un poquito más tradicional, los guisaditos así, y yo no soy tan así. La verdad es que a lo mejor medio por flojera hago comidas un poco más sencillas, más simples que pollo, que sí. Mi abuelita sí era más acá que el mole de olla y esas cosas, o sea, no seguí yo a lo mejor la tradición en la cuestión de la cocina. Ajá. Y a lo mejor... No, pero a lo que me refería yo a preguntarte qué comen tus hijos, digo, no nada más tus hijos, me refiero a que come la generación de ahorita. Por ejemplo, ahorita sale muy barato comprarte un McDonald's, o comprarte una hamburguesa, sale muy barato de verdad. No, no, sino todos los días, nada más el fin de semana no. Ok. Pero todos los días comen comida casera, soyuno, comida y cena. Ok. No comemos en la calle. Y es que la vida de ahorita es rara la persona que comen sus tres comidas en la casa. Sí, pero... ¿Son raros? Digo, aunque comas en tu casa y te comas seis tacos fritos, pues también es hasta mal. Y tampoco quiere decir que siga siendo más saludable. Sin embargo, cuando, por ejemplo, a mi hija, y yo tampoco estoy muy acostumbrada, de hecho, aquí es donde como papitas, mi mamá nunca tenía papitas en la casa ni dulces. O sea, ni dulces. Y mi hija tampoco es así de que papitas o cosas así, sus primas y sus primos a lo mejor sí se les antoja. O sea, tiene como que despierto ese, ¿sabes? Ese gusto por las papitas. Y mi hija no, hasta ahorita vamos bien. Yo tengo, desde que tengo uso de razón. Sí, es que es... ¡Papera! Es un gusto. Eso sí, con la soda no hemos podido. Oigan, vámonos a un corte comercial. Regresando tenemos a nuestra invitada y que nos cuente exactamente de qué se trata y qué es lo que la hace diferente, ¿no?, a otros lugares. No le cambia, nosotras somos Medias de Cielo. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados post-operatorios. Te esperamos en la avenida de la Raza 4716 Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic, clínica de medicina familiar. Las bandas que han hecho vibrar al mundo tienen su propio escenario y cada jueves tienen su propio tributo. Oye, Susi, ¿no crees que ya se te nota un poquito la edad? Cuando tengas mi edad, lo platicamos. Cabla, ¿qué se siente tener que retocar siempre tus ojos? Lo mismo que sientes tú, reina. Sí, Fabi, si haces la nariz, te serviría muchísimo. Bueno, ¿y luego qué te vas a hacer? Ay, no sé, todavía estoy pensando, yo creo que nada tú. Pues yo creo que todo. Yolena. Ay, ¿qué copia no agregues? Yo no me voy a hacer la nariz, yo dije primero la nariz. No, pues señor, yo quiero que le hice abullo. ¿Qué te vas a hacer? No, pues señor, yo quiero que te vayas a hacer. Tranquilas chicas, ¿quién va primero? Yo, 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 por favor, yo, yo. Yo, 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 yo. No, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Las bandas que han hecho vibrar al mundo, tienen su propio escenario. Y cada jueves tienen su propio tributo. Y pues seguimos en medios Y ya tenemos La doctora con nosotros La doctora de los ojos verdes ¡Qué hojasos! Aimee, bienvenida Un aplauso para Aimee Muchas gracias chicas Es un placer estar aquí con ustedes No hombre, muchas gracias El placer es para nosotros Sobre todo porque nos vienes a hablar De cómo bajar de peso Sobre todo para mí Te recibimos con los brazos verdes Y la panza llena De papitas A ver, cuéntanos Aimee Porque fuera de cámaras te preguntábamos Si yo te voy a buscar en internet ¿Cómo te busco? Porque luego hay 20 mil cosas Y 20 mil ofertas Para bajar de peso Entonces, ¿cómo te encontramos a ti? Para encontrarme a mí Tienen que poner la doctora Aimee Cerna Con S Hay muchas Cernas ahora aquí en El Paso O el Centro Médico para Bajar de Peso Que estamos localizados en la Executive y la Mesa Ok Así te buscamos Aimee Cerna Sale tu nombre Te hablamos por teléfono Y luego ya me dices Oye, te digo Aimee, quiero bajar de peso Me urge Como todas las mujeres Tengo algo que hacer en cuatro semanas Una sesión de fotos Una boda Una quinceañera Nosotras, por ejemplo, en seis O sea, hijo En fin ¿Qué tan rápido? Antes de que me digas en qué se basa este tratamiento ¿Qué tan rápido puede ver unos resultados? Uno puede ver resultados en los primeros tres días a una semana Y más que nada Porque esto no es solamente Cómo bajar de peso rápido Sino es una forma nueva de ver la vida Y cómo mantenerse saludable Ajá Porque la meta es Yo creo que todo el mundo puede decir Que hoy en día hay tantos programas De bajar de peso aquí Bajar de peso allá Que todo el mundo queremos cosas rápidas Y lo que hay que pensar es Cuánto quiere uno pasar en su salud Claro Y para poder ponernos saludables Ajá Para poder hacer eso Los resultados se ven inmediatos Porque uno se siente como una limpieza Y uno empieza a quitar Eliminar de la vida de uno Lo que en realidad no necesita Que si uno está Son los hábitos más que nada En los cuales trabajamos Cualquier método que existe En realidad funciona un poco Pero la diferencia es Empezar a analizar Por qué hemos llegado A este punto de nuestras vidas El cual no estamos satisfechos En algún aspecto Y qué de nuestras vidas Y lo que hacemos En toda nuestra vida rutinaria Nos ha llegado a subir Claro O no estar contentas Con nuestras personas Siente que ahora por ejemplo Las generaciones Esta generación que da Permiso a todo Por no sentir Que estamos juzgando a alguien Me explico Que no puedes decir Que estás pasando de peso Porque te van a decir Que la estás juzgando Que la estás haciendo sentir mal Esta generación permisiva Esta generación Que no quiere ser juzgada Siente que eso tiene que ver Con el No importar Si es una de peso ¿No? Me explico No importa cómo me veo Que nadie tiene derecho A juzgarme Que sí Nadie tiene derecho A juzgarte Pero hasta dónde llega El darte permiso Y que no te importe Tu salud El dejarte El descuidarte Hasta dónde llegará Y también Gracias por decir eso Pero también tiene mucho que ver Con que yo creo Que todas queremos Resultados instantáneos Vivimos en una vida En que todo es rápido Y nos dejamos De que Bueno Mañana Pasado La semana que viene Nada más esto Nada más Y lo hacemos No solamente en nuestra comida Si no lo hacemos En todo Ah, claro Eso que Tengo 20 años A lo mejor ganar el peso Del que nos queremos deshacer Y toda vez decimos Doctora La semana que entra Tengo la boda ¿Eh? Sí Pero eso que El punto que traes Es muy importante Porque desafortunadamente Hemos empezado a ver Que nuestra juventud Está subiendo De peso Ya no es solamente Que nosotros Los adultos O que Como mencionaste Al principio Del programa Con la edad Hemos cambiado Nuestro metabolismo Todo lo que hacemos No, pero solamente También en la juventud Ah, claro Las señoras Eran las gorditas Digo, señoras Hablando Arriba de 50 No vamos a empezar A decir que Y no son señoras Muy grandes No estamos diciendo Que sucies señora Por ejemplo Antes O sea, antes Arriba de 50 Ya era una señora gordita Y a lo mejor Se veía hasta normal Ahora Muchos años Tiene Maribel Guardia Cuidándose Y es una señora De 60 Que tiene el cuerpo O de 20 Un cuerpo Un cuerpo que yo A mis 36 Nunca he tenido Sí, es de las que Se ha cuidado Muchisísimo Pero así Deberíamos hacer todos Seguir su ejemplo En lugar de la crítica Es a lo que voy O sea, nos vamos dejando Porque por lo mismo Por la edad Esto y esto Pero hay jóvenes Que sí Vienen desde los 7 años 8 años Ya gorditos ¿Qué les da en el comedor De las escuelas? Claro ¿Qué hay en el comedor De las escuelas? Llegas a una gasolinera Llegas a un centro comercial Hay un mundo de comida O sea, es que todo Es demasiadas opciones O sea, antes Bien rica estora Pues sí A lo mejor sí Pero Algo abrumante La cantidad de comida Deliciosa Y rápida Que puedes accesar Sí, pero por ejemplo Perdón Antes del punto ese Tú puedes tener Enfrente lo que sea Claro ¿Sabes? O sea Hay muchos hombres No quiere decir Que a todos Se los vayas a comer Y Chema No Me refiero a que Es una facilidad De encontrar Tienes hambre Está al acceso De tu mano Una comida Que no es saludable O sea Y mil opciones De dulces Yo cuando fui con Aime Porque ya fui con Aime Ojo Debo decir No volví Porque me fui de viaje Entonces La verdad Ni empecé el tratamiento Para que no digan No, pues es que no funcionó O sea Momento No lo hice No lo hice Pero entonces La plática que tuve con Aime Cuando Cuando tuve el placer De conocerla Aime me dice Cuando vas a comer Con tus amigos Por ejemplo ¿Qué comes? Porque yo le decía Es que no creo Que como tan mal ¿No? Y lo me decía ¿Qué comes? Y yo pues por ejemplo Si vamos a Applebee's ¿No? Que pues pido una ensalada Y me dices Que lo peor que puedes comer Es una ensalada Y yo ¿What? Cuéntale No, es una de mis reglas Que lo primero que pido es Que cuando vayamos A cenar en restaurant O comer O lo que sea Por favor No me ordenes una ensalada La ensalada Que si no está preparada En casa Y que uno pueda ver Los ingredientes Estamos hablando De que el queso Toda El arándano Todas las nueces Tan rico Todo Y el aderezo Y le dije a Carla Que es uno de mis chistes favoritos Se ríen mis hijos Cuando les digo En el momento que uno deje Que un restaurante Le ponga el aderezo A la ensalada Es agarrar Una barra de chocolate Y ponerla encima De la ensalada ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Y nos sentimos bien saludables Porque estamos pidiendo la ensalada Sí Y por ejemplo Si uno Y muchos de los restaurantes Ahora tienen ahí Las calorías Y es impresionante Que muchas ensaladas No están en lo que se consideran Saludable En esa sección ¿Cuánto sería lo saludable En una comida Por ejemplo En la cena? ¿Cuántas calorías? Más o menos Sé que varía Pero más o menos Para la cena Todo depende Obviamente En el metabolismo De la persona En el cual siempre analizamos Pero generalmente De 500 a 600 calorías Y si es un evento Muy social En el cual Vamos a querer Algo de tomar Que no sea agua Entonces Hay que considerar Esas calorías También Dentro del no No pues Te comes la luchilla Y te lo piste No pero qué interesante Qué bueno que me dices eso Las calorías Son diferentes Entonces Las calorías No Vacías Es interesante Sí y no Por ejemplo La caloría De carne De proteína La caloría De la quesadilla Que es carbohidrato O la caloría Del tocino Que es pura grasa Entre todas esas Está la caloría Del alcohol Ajá Y entonces Es en realidad Mejor comerse La caloría Del pedazo de carne Ajá Que te va a dar Más energía ¿Que la quesadilla Que el pisto? Sí ¿Neta? Tiene más calorías Por gramo El pisto Que la quesadilla Es que a mí Las quesadillas Me encantan Pero se me hace Una cosa muy puerca O sea digo Sí comerte una quesadilla Ajá Sí digo O sea Digo no manches O sea mejor me pisto la botella No pero digo Se me hace como muy puerca La quesadilla Como que toda la grasa Del queso Que está delicioso Pero digo Como que Pero como que Me puede más Te pesa más Sí La lactosa Y los quesos Ándale Como Queso y la tortilla De harita Una pita No quieres comerte La quesadilla Pero te tomaste Diez Bocas Pero sin Sin Oye Y luego si bailas Bueno Casi casi ¿Verdad? No la vas a poder corregir No no Pero por ejemplo Vamos a hablar del alcohol Porque luego Tienes una vida social O eres borracho O te por ocho Que se yo Y te quí Pero quieres bajar de peso ¿No? Entonces ¿Qué bebidas están permitidas? Porque por ejemplo Yo siempre digo Mi justificación Ante mi alcoholismo Pero mi justificación Ante la fiesta Es decir Es que yo tomo vodka Con agua mineral O sea No me gusta ponerle nada Más que limoncito Y ya Entonces Por ejemplo El vodka Que traemos ahorita Atrás de cámara Es el único Que tiene sabor Pero normalmente Es vodka Casi normal En realidad Bueno Mi esposo Es mexicano Y él siempre Si estuviera aquí Diría Lo mejor es tequila Y en realidad En realidad Si es la tequila Porque tiene Menos azúcar Y tiene menos calorías ¿Porque el whisky? Si El whisky Es muy parecido A lo que Al vino Porque cuánto Por ejemplo Han escuchado Que las copas de vino El vino está Añejado En barriles De whisky Claro Entonces En términos De mejor A peor En calorías Es tequila Vodka Idealmente Vodka con agua Vodka con soda Y yo como Le tengo En tu sistema Que manejas ¿Permiten alcohol? Si Si Pero lo tenemos Que contar Dentro de Lo permitido Voy a volver Mañana te lo juro Al día ¿Cuántas calorías En el sistema Que manejas? Al principio No Porque más que nada El sistema Está diseñado Para romper Los hábitos Que nos han Dejado Llegar A donde no Estemos contentas Con uno mismo Esto es Esto es como Quien dice El principio Y es una manera De iniciar El programa Y sentirse Si uno no ve Resultados No va a regresar Claro Exacto Entonces para sentir Motivación Se usa esto Como una herramienta Esto no es para siempre Espérate Vámonos a un corte comercial Regresando Nos explicas Porque voy a probar Uno si están bien ricos Pero vámonos a un corte No le cambien Nosotras somos Medios Te dije que necesitaba Tlazik Sé variante Atrévete a ver más claro Sin lentes Ni lentes de contacto Estás a un solo paso De la mejor decisión De tu vida Cirugía Lazy Con el doctor Mario Di Pascual Home Clinic Clínica de medicina familiar Servicio médico personal En tu hogar Contamos con consulta médica Aplicación de soluciones Intravenosas E inyecciones Curación de heridas Además ofrecemos Atención domiciliaria Para pacientes De la tercera edad Con capacidades diferentes Enfermedades crónicas Con complicaciones Cuidados postoperatorios Te esperamos en la avenida De la raza 4716 Plaza El Colegio Pregunte por nuestro servicio Integral en su hogar Con atención médica Psicológica Y cuidados de enfermería Citas al 446-6213 Home Clinic Clínica de medicina familiar Oye Susi ¿No crees que ya se te nota Un poquito la edad? Cuando tengas mi edad Lo platicamos Cabla ¿Qué se siente tener que retocar Siempre tus manos? Lo mismo que sientes tú Reina Sí, Fabi Si haces la nariz Te serviría muchísimo Bueno, luego ¿Qué te vas a hacer? Ay, no sé Todavía estoy pensando Yo creo que nada Tú Pues yo creo que todo Yo, Elena ¿Tú? Ay, ¿qué copia nariz? Yo No me voy a hacer la nariz Yo dije primero la nariz No Pues señor Yo quiero Yo me hice abullo A ver ¿Qué te vas a hacer? ¿Sientes, Manny? No No Tranquilos, chicas ¿Quién va primero? Yo, yo, yo Por favor Yo, yo Las bandas que han hecho vibrar al mundo Tienen su propio escenario Y cada jueves Tienen su propio tributo Y pues seguimos en medias de ser Te faltaba aire Te faltaba aire Ay, Alejandro ¿Qué es eso? Ay, qué asco ¿Qué es eso? Bueno Ay, disculpe a usted Pero me distraje Mira la otra Oye, pues ¿Por qué no? No Te lo vuelte En el otro Seguimos en medias de ser Ahora sí, Aimee Nos ibas a explicar En qué consiste todo esto Y qué es Porque yo tuve la oportunidad De probar Las malteadas Las cuales están súper ricas Les decía que se vea chocomilk O sea O sea, ¿cómo se empieza? Cuando llego Y me dices Todo esto puedes Usarlo durante Tanto tiempo Desayuno, comida Lo que hacemos Lo que hacemos chicas Es Primero que nada Tenemos una báscula Que yo le llamo La chismosa Y nos da La masa corporal Que tanta grasa Que tanto músculo Y más que nada Nos ayuda a decir ¿Cómo está tu metabolismo? Entonces podemos Diseñar un plan Que tenga Alimentación Y tenga también Ejercicio Hay personas Que tienen que Ustedes ver Pesan 500 libras Y con que yo les pida Que me hagan 5 minutos De caminar Todos los días Es como empezamos El programa Puede ser dividido Hay personas Que tienen Tanta vida social Que en realidad No me pudieran Hacer un día Completamente De sustitución De alimentos Entonces Esto no es Para suplementar Es para Reemplazar Al principio Pero hay personas Que les digo No pueden Entonces lo que hacemos Es mitad De sustituir Y mitad Pueden comer Una porción Como de 500 calorías En la cena En la comida Para que nadie En realidad Tenga que saber Lo que uno Está haciendo Para la salud De uno Que en realidad Yo siempre Esa es mi mortificación Número uno Yo digo Bueno Porque Por ejemplo Si vas al gimnasio Y ves a alguien ¿Te traes un pelo O es una raya? Un pelo Es que me tiene harta Bien decértelo Ay disculpe Hazte otra vez Hazte ¿Por qué traigo eso? Bueno Por ejemplo Vas al gimnasio Y ves a una persona Con mucho músculo Y le dices Oye ¿Qué usas? Nada Ok Vas a una persona Que adelgaza mucho Oye ¿Cómo le hiciste? No sé Así Las operaciones No las quieren decir Ajá Y luego ves a alguien Que no tenía pompis Y de repente Viene alguna ¿Qué le hiciste? Nada O sea Haciendo pesas Entonces ¿Por qué El no decir? Ajá ¿Por qué? Porque regresa A lo que ella estaba diciendo Interiormente Aparte de que no queremos Que nos juzguen No queremos estar compartiendo A veces De lo cual No estamos contentos O no queremos Estar diciendo Pues vi A una persona Estoy haciendo esto Como que no les gusta Decir No, no, no Como que no les gusta decir Que pidieron ayuda Que se están ayudando De algo ¿Verdad? Porque yo he visto Bueno, yo por ejemplo No me gusta decirles En mi casa Si empiezo a hacer algo Pero porque son Tancarrillas Ah, no, no Que me pasan la tortilla A la hamburguesa Y encima Y luego Y estás a dieta Y tú no vas a poder comer Entonces es una Están nomás Pregando Te hacen enojar O sea, realmente Dices tú No, no Pero estamos hablando De gente que no conoces O sea, que no te dicen Por Porque no se quieren sentir Así como que Ay, fui a pedir ayuda Porque quería bajar de peso Etcétera, etcétera Que si te lo platican Hasta les pondrías atención En lo que están diciendo O sea, así como que Ay, qué onda Oye, cómo te funcionó Bla, bla, bla Hasta plática interesante Tendrían Pero no Es decir No, nada Pesas Dices tú Es neta Pues por darse Importar Sí, tengo como 5 años Haciendo peso Si sigo engorda Así que no es cierto Y además Hay muchas cosas que Como decían ahorita No cargar tus botecitos En las En las comidas A mí no me importaría Exacto Porque hay mucha gente Que se dedica a eso Y verlos con su botecito Si están en un régimen alimenticio Pues ni modo O sea, lo estoy llevando Sería responsable De tu parte Llevarlo Por lo que mencionas ahorita Que no se puede ¿Sabes? O sea, si quisieras Puede Esto te ayuda Esto es avena Sí Esto me imagino Que para el desayuno Lo puede uno usar Cuando uno quiera Oh, de verdad Sí, porque una de las cosas Que tenemos en el plan Es que cualquier suplemento Tiene Tiene azúcar Tiene proteína Y tiene grasa Para que cuando Empieces O le añadas Más comida No te tengas que preocupar Que de pronto tu cuerpo No puede digerir Un pedazo de carne En todo momento Estás comiendo Las sustancias Necesarias del cuerpo Si yo usara Todo lo que Llevas Y que yo diga No voy a En una comida No, no Que diga yo No voy a ir al restaurante Voy a estar en mi casa Lo voy a hacer al 100% ¿Qué debería de consumir Durante un día? Por ejemplo Las personas Generalmente necesitan De 5 a 6 productos O sustituciones Para que lleguen Al requisito mínimo Del cuerpo Se ha platicado De varios programas Y yo digo Cualquier programa Que uno haga Funciona Con que uno Lo siga Y más que nada Aprenda los hábitos Que cuando uno lo deje Uno no regrese A esas Quesadillas O esas Vodkas Que uno antes Tomaba O al menos Uno cada Dos veces al día ¿Sabes? La quesadilla O el vodka Hay régimen El cuerpo Se supone Que necesita Mínimo 800 calorías Al día A mí no me gusta Mínimo Mínimo Muchos de los problemas Que tienen las personas Especialmente Nosotras las mujeres Que vienen a verme Es que cuando te dicen Yo no sé Por qué estoy gorda Porque yo no como Es verdad No comen No hay suficientes Calorías En el día Entonces ¿Qué sucede? Mamás que trabajan O mamás que están en casa Corriendo con los niños Aquí Van allá Siguen en natación Van a esto Van a lo otro Llegan a la casa A las 8 de la noche ¿Qué es lo que van a comer? Quesadilla Un burrito O lo que pudieron comprar O lo que quedó En las cajitas Así de un pollo Que hagas una mala comida Lo que dejó el niño No bueno Normalmente llegas En la noche Como dices tú Y te las zumbas En la noche Entonces en la noche El cuerpo ya está listo Para dormir Entonces ya no No está quemando Las calorías Como durante el día Por ejemplo Es muy común Que cuando vas a un gimnasio Y te ponen una dieta De entrenador Te dicen La avena en la mañana Después de las 12 Ya no Porque carbohidratos Entonces no sé qué Entonces tiene lógica Porque dices Durante el día Hago ejercicio Caminando La rutina normal Y estoy quemando calorías Pero entonces La avena ¿Me la puedo comer En la mañana o en la tarde? En el producto Cuando es sustitución En esto Sí Porque tiene proteína Ok La avena que uno hace De el señor del bote Ajá Pues no Mucha azúcar Es malísima Y pasas Y pasas O arándanos Entonces no tiene proteína Tiene nada más carbohidrato Entonces no es ideal En la noche Entonces sirve igual Para mantenerte Por ejemplo Ahorita que seas Las mamás que llegan O que llegamos tarde Y no te vas a poner A cocinarte Porque apenas le das A los niños Algo de cenar Ajá Unos 10 espárragos Vamos a decir ¿Y lo pueden comer Los niños o no? Idealmente no Porque uno tiene que pensar Como es sustitución Sí tiene algunas cosas No naturales Ok Entonces no se recomienda Para personas Que están amamantando Que están recién aliviadas Que es una de las preguntas Y no se recomienda Para jóvenes Hemos tenido Algunos pacientes jóvenes Pero estamos hablando De 15, 17 En adelante Ya parado También lo que hacemos En el centro es Usamos las herramientas Y las personas No tienen que usar Las sustituciones Si es que tienen Algún problema médico O alguna condición En la cual No lo pudieran digerir Porque mitad De los productos Por ejemplo Sí se aceptan Para las personas Que tienen dificultad Con lo que es Las harinas O lo que le llaman Las sensibilidades Del gluten Ajá Y mitad sí Pero mitad Si tienen Cosas que están añadidas Entonces tuviera yo Que cambio el plan Para ellos La diferencia De nuestro plan Es que El plan se hace Dependiendo De la vida De cada quien Entonces Las personas Consumen De mil Hasta mil Quinientas calorías Dependiendo En el individuo Estamos viendo Bueno No sé Qué es el De enfrente Susi La cajita Es granola Granola Como para donde go Barra Sí Barra Pues sí Pero de barrita ¿No? Sí Bar Esa es una De las que les fascina A todo el mundo Me dicen que No la he probado Pero me dicen que En inglés hay una Que se llama Payday Ajá Que es Que sabe idéntica A esa Ah el chocolate Sí A la barrita Órale Ahí está muy rica El chocolate Sí la he probado En un día Uno pudiera Tomarse Tres licuados Una barrita Como en la tarde Cuando uno recoge Niños por ejemplo Y un caldo Con verduras Aparte En la noche Y también pido Que me estén Botaneando Fruta y verdura Y cambiamos Los colores De las frutas Y también La consistencia De la fruta Durante el plan Para que las personas No se aburren Oye porque aparte También cuando menciona Caldos O sea Vienen calditos Ya nada más Para que tú los pongas En el Entonces está muy padre Ajá ¿Qué es la diferencia De esto y esto? La conveniencia Para la persona El sabor sí Es un poquito diferente Pero ese que tienes En tu mano derecha Es como quien dice Ya está listo Las personas Lo ponen en el refrigerador Y en la mañana Cuando uno anda al mil Que no tiene tiempo De poner la licuadora Mezclar todo Te lo llevas Ya está frío Hay personas Que me dicen Que les gusta No así tan rápido Sino prefieren Ponerlo sobre hielo Yo creo que todo el mundo Ha visto Que muchas personas Andan con su vaso Que van mezclando Entonces este que tienes En tu mano izquierda Es un polvo Lo puedes tener En tu carro Y así No se te va a hacer malo Vas a ver igual En cualquier Yo le digo Puedes pasar por McDonald's Taco Bell Donde quieras Me compras Una botella de agua Que esté fría Hasta puedes pagar Los 10 centavos Quizás Para un vaso Con hielo Si lo quieres Muy frío Y te haces tú Malteada En rumbo A donde tengas que ir Claro Sin pedir el Happy Meal O los nuggets Porque de verdad Es que Y yo agachándome A quitarme el zapato Perdón Pero es que de verdad Come uno Marranada y media En el on the go O sea Que dices Tengo 15 minutos Me zumbo en la hamburguesa O me zumbo Los nuggets Son una marranada Las papas fritas Son una marranada Por la ensalada Y ahorita ya vino Y me dijo Que la ensalada no Me hubiera Con la hamburguesa De hecho En la lista de calorías Casi siempre Una hamburguesa De la hamburguesería Más famosa Es 500 calorías La pura hamburguesa Y la ensalada Son 510 Entonces Es lo mismo Si vas a pecar igual Pues entonces Ya sabes La ensalada Como está todo revuelto Hay tipos de ensaladas Para bajar de peso Y esa es Una ensalada De todas Entonces no te conviene Pero digo 500 calorías En una ensalada Dices Mejor me zampo La hamburguesa Vámonos Eso es parte del plan Lo que hacemos es Analizando Si es donde tú Tienes que comer ¿Qué puedes ordenar? Y la respuesta siempre es Nada Agua Agua Del menú de los niños Y sabiendo que Por ejemplo De los lugares famosos Hamburguesas pequeñas De niño Son 300 calorías Y hasta Una pequeña papita Son 200 Están las 500 Oye yo conozco niños Que se tragan 3 de esas Pero vámonos Un corte comercial No le cambien Nosotros somos Medias de ser Oye Susy ¿No crees que ya se te nota Un poquito la edad? Cuando tengas mi edad Lo platicamos Cabla ¿Qué se siente Tener que retocar Siempre tus ojos? Lo mismo que sientes tú Reina Sí Fabi Si hazte la nariz Te serviría muchísimo Bueno, luego ¿Qué te vas a hacer? Ay, no sé Todavía estoy pensando Yo creo que nada Tú Pues yo creo que todo ¿Tú? Yo, Elena ¿Dónde? Ay, ¿qué copia una nariz? Yo no me voy a hacer la nariz Yo dije primero la nariz No, pues señor Yo quiero Yo me hice Agullo ¿Qué te vas a hacer? No 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 No, no, no. Yo, 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 yo. Tranquilos, chicas, ¿quién va primero? Yo, 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 por favor, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. que prometen hacerte cinturita y adelgazar en dos semanas, en un mes, ¿no? Y la verdad es que no funciona así, ¿no? O sea, es como dices tú, es un plan alimenticio, es cambiar tu estilo de vida porque, como decía Chema, lo que subiste en 20 años no lo quieres bajar en dos semanas. Sería maravilloso, pero todavía no existe. Y tener, más que nada, pienso yo, responsabilidad sobre lo que te vas a tomar e investigar. No porque alguien te diga que es bueno, quiere decir que es así. Sí, ya ahorita tenemos la información a la mano como para ni siquiera echarle una chacadita al medicamento que te están tomando, el que te dio la prima, el que te compraste porque alguien te lo dijo. Hay que investigar realmente, ¿no? ¿Sabes qué repercusiones a tu salud? No, y aparte no te va a hacer el mismo efecto lo que te haga a ti que a mí, que a Diana. O sea, son cuerpos distintos y a cada una nos sirven cosas diferentes. Es lo que iba a decir porque puedes leer la información en internet y estar súper leída, pero a lo mejor para ti es diferente. Entonces, tu organismo no lo, no sé, no lo captas igual. Aquí está ideal porque estás guiado por el médico y realmente sabes que vas a algo que no va a ser dañino para tu salud y tú vas a estar controlando. Esto no le cayó, pues le muevo así y le volveré. Por eso es importante contigo que vayan cada semana, ¿no? Sí, al principio necesitamos que vayan cada semana y en realidad hasta les doy tarea. Pero la tarea, chicas, es a veces son serie de preguntas para poder llegar a la razón por la cual hemos subido y no nos hemos dado cuenta por qué. Y les digo, una de esas es que no comemos suficiente o que no estamos durmiendo suficiente o simplemente la rutina del día. Una persona puede estar haciendo todo lo correcto, pero en el orden no adecuado. Entonces, juntos podemos descifrar eso. Y sí, vienen a vernos semanalmente, cambiamos la dieta para que nadie se aburra y en realidad trato de, yo mismo acabo de hacer lo que no debo decir dieta. Es régimen alimenticio y para poder llegar a tener una salud más grande. Porque todo el mundo pensando en dietas así como que, ah, comida de viejito, qué flojera. O pescado. Sí, todo sabe horrible. Y me encanta que tiene una variedad que, la verdad, no había visto en algún régimen, sobre todo nutritivo, y que te va a ayudar a bajar de peso. Yo había visto las malteadas, pero puras malteadas. Ay, mira, a mí no me tocó té. Este es té, es fibra para que no vayas a tener problemas e ir al baño. Y más que nada, la fibra, como sabemos, por ejemplo, cuando te comes una manzana, te sientes llena por lo menos unos minutos. Entonces, la fibra nos ayuda a mantenernos llenos y que no tengamos hambre. Se usa para poner dentro del agua durante el día. También tenemos otro que es como si fuera Hawaiian Punch. Es de frutas. Entonces, tratamos de variarle para que la persona no se sienta que no puede estar compartiendo. O que, y una de las preguntas que siempre hago es, ¿qué extrañaste esta semana? ¿Qué te gustaría comer la próxima semana que no has probado esta semana? Por ejemplo, algo de, digo, están las malteadas de chocolate, pero yo soy así de que el chocolate es así mi perdición. ¿Tienen algo aparte de las malteadas? O sea, que se hace un chocolatito así o no. Barras. Un comestible. Sí, las barritas hay variedad. Nada más traje una muestra, pero muchas tienen, es chocolate pura, algunas son con menta, chocolate con menta, otras parecen que sean una galleta Oreo. Entonces, hablamos de cuándo, y cuándo, cuándo debemos de consumir esas, porque obviamente lo que no queremos es que te comas, si dije de cinco a seis o siete. Que sean solo eso. Exacto, no te vas a pasar cinco galletas Oreo en todo el día. Tratamos de tener variedad para que nadie se aburra. ¿Van contigo el programa y es por el tiempo que yo quiera ir o hay algún momento en el que tú dices, completas el programa, no sé, 20, 30 días y ya en tu casa te puedo seguir asesorando a lo mejor cada cierto tiempo? ¿O hay que estar yendo como indefinidamente? ¿O hay que estar yendo? Y tenemos personas que nos siguen ver simplemente cada tres meses como seguimiento, ya después que han llegado y han logrado el peso que necesitaban. Tú, por ejemplo, cuando va el paciente contigo por primera vez, dices, bueno, ya me subí a la chismosa, a la báscula, entonces checas tú, ok, tú traes tanto de sobrepeso, tu peso ideal sería tanto. No bastado porque luego te metes a internet y puedes poner mi edad y mi estatura y tal, peso, pero luego dices, nunca en mi vida, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi peso ideal sería entre los 115 a 120 libras por mi estatura, porque soy chaparra sin tacón. Entonces, o sea, ni cuando tenía 12 pesaba yo creo que 115 libras, yo. Entonces, que me gusta decir la verdad, que no les voy a decir cuánto peso ahorita. No, pero dices, o sea, dices, no, no, nunca he llegado a ese peso, a mis 36 tengo que llegar a ese peso, no me voy a ver como que bien arrugada, bien fregada, porque luego pues todo lo que. Y a mí lo contrario, fíjate, o sea, yo a como estoy necesito estar más por la estatura. Por tu estatura. Siempre, siempre he tenido que pesar más, no me gusta como me veo cuando tengo todo ese peso de más, no me gusta, no me gusta y me he mantenido en un, en un peso durante muchos años que cuando me dicen, no, es que tu peso ideal es tanto, digo, ah, pero cómo, o sea, cómo me meto todavía otros 5, 6 kilos, sabes, o sea, no me gusta, pero es por la estatura. Claro, claro, pero entonces cuando tienes ese tipo de bronca, tú, tú lo ajustas, o sea, digo, no es como que lo que dice internet, es más bien como está diseñado tu cuerpo. Porque me acuerdo que tú me hiciste un examen para ver qué tanta, valorizar qué tanta músculo y qué tanta grasa tenía en mi cuerpo. Entonces eso me hizo muy padre porque en ningún lugar a donde he ido, que si te ponen balines, que si te dan pastillitas, que si esto, que si lo otro, nunca te hacen este examen, ¿no? Nada más te dicen, hay que bajar tantas libras y se acabó. Cambiamos las metas basado en lo que decimos, lo que cada persona quiere lograr y también cuánto tiempo ha pasado antes de que esa persona tuvo el peso que ellas piensan es ideal. Y lo que sea saludable para el cuerpo no es lo perfecto, porque lo perfecto no existe. Claro, 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 aparte ante los ojos de quién, ¿no? O sea, puede ser, es relativo, bella. ¿Otro comercial? Otro comercial, no le cambie, volvemos mientras seguimos robándole todo el conocimiento a Aimee en el corte comercial. No le cambie, nosotras somos mediante. 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 Estás a un solo paso de la mejor decisión de tu vida. Cirugía Meisi, con el doctor Mario de Pascuales. Con tres sucursales en el paso. Home Clinic, clínica de medicina familiar, servicio médico personal en tu hogar. Contamos con consulta médica, aplicación de soluciones intravenosas e inyecciones, curación de heridas. Además, ofrecemos atención domiciliaria para pacientes de la tercera edad, con capacidades diferentes, enfermedades crónicas con complicaciones, cuidados post-operatorios. Te esperamos en la avenida de la Raza 4716 Plaza El Colegio. Pregunte por nuestro servicio integral en su hogar con atención médica, psicológica y cuidados de enfermería. Citas al 446-6213 Home Clinic, clínica de medicina familiar. Las bandas que han hecho vibrar al mundo tienen su propio escenario. Y cada jueves tienen su propio tributo. Baking Rock. Además, disfruta de la mejor cocina del paso. Cortes exclusivos. Todas las bebidas. Baking Rock. Y seguimos en medios de sedaya. Sí, es que me estaba a punto de darme un infarto porque preguntaste, enséñanos el que tomaste Chama. Sí, es un termogénico, ¿verdad? Sí, y este es el único producto que tiene algo de cafeína, tiene té verde. O sea, ¿tu cafeína es té verde? Aquí sí. ¡Neta! Pero puedes tomar tu café con que no me le pongas, bueno, perdón. Puedes tomar café con poquita crema, no crema con café. Ajá, claro. Y hemos tenido ejemplos en la oficina. Claro, claro, claro. Oye, porque por ejemplo... Hola, marido. Sí. Mi esposo, que ahorita tengo que llegar a comprar una. ¿Y este de enfrente que son pastillitas? Son las vitaminas que usamos. Ah. Es un multivitamínico al día. Porque no queremos que te sientes cansada, no tiene nada de cafeína, solamente tiene los minerales esenciales. Y solamente personas que toman, revisamos las medicinas que las personas toman para asegurarnos de que sí puedan usar. Hay solamente una medicina que fuera contraindicación y cambiamos la multivitamina. Pero por eso hacemos como una historia clínica y podemos analizar si hay algo de lo cual tenemos que quitar o cambiarle para el programa. Pues está muy padre que las personas que están ocupadas, la verdad, te llevas a la oficina tu sobrecito y se me hace lo más cómodo llevar tu malteada tu sobre, tu producto. Está muy sencillo en la mañana. Yo no supe si me quería dar un beso, Vianney, si me quería decir un chisme, estornudar. ¿No supe qué querías hacer? Sí, estornudar. Oye, pero nos encanta esto y definitivamente, pues yo me comprometo porque me urge, porque ya estoy a punto de no caber en el sillón. No, déjenme les cuento algo rapidísimo antes de dar los datos de Aime. Fui al funeral, al velorio de una prima, que en paz descanse, y en el velorio me topo a muchas personas que no reconocen por el programa. Y lo primero que me dicen es, oiga, en la tele se ve más gordita. ¿Ven? Es la tele. No, 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 no te pongas en esos comentarios, sigue enfocando en los comentarios. Es que es, o sea, pero, o sea, imagínate, o sea, si la tele sí te engorda un poquito, un poquito, un poquito. Sí, sí, engorda. ¿Ocho kilos? No manches, soy un palo. Soy un palo ideal. Y luego si usted tiene pantalla guay, pues son como 12. Y luego te hace close-up, es como un cachete así gigante en la pantalla. Les prometo que voy a poner una foto de aquel que me manda, porque me manda los peores ángulos de Carla Olivas. No, bueno, sabrosos. Aime, ¿en dónde te puede contactar la gente? No hablamos de precios. ¿Tienes formas de pago? ¿O cuando va uno contigo tiene que pagar así todo de un jalón? Lo único que cobramos al principio es una consulta, en la cual hacemos el examen físico, una historia clínica, hacemos la chismosa, como yo le digo, y diseñamos el programa basado en la persona. Cada programa es diferente y los precios se basan basado en el tiempo y los productos que vamos a utilizar. Se pueden dar pagos cada semana, cada dos semanas. Y hay personas que me dicen, mira, estoy comprometida, quiero hacer esto, seis semanas, aquí tienes. Y como que eso también les ayuda. Todo es la persona y cómo es el individuo. Lo cambiamos. Personas de Ciudad Juárez, perdón, personas de Ciudad Juárez pueden venir contigo, no necesitan ningún... Sí, no, no problema. Tenemos varios. ¿Tu página de Facebook cuál es? C-M-W-L-O-C-M-W-L-E-L-Paso.com Mira, aquí vienen. A ver, déjame... No, no, ese no... ¿La letra? El de atrás es el nacional. C-M-W-L. Sí, esa es la letra, sí. C-M-W-L, ¿es la letra? El paso. El paso. Así lo busca. De todas maneras, nosotros vamos a ponerle los datos de Aimee en la página de Medias de Seda para que le marque y de verdad, si tiene duda, puede marcar, puede pedir información. A mí me gusta mucho que la gente que viene, que los invitados se comprometan con algo. Yo sé que no te dije detrás de cámara. Aimee, pero nunca les digo, pero es que se me hace más fácil bajárselo sin decirlo. Entonces, a mí se me haría como muy padre que pusieras un regalito a la gente que te ve Medias de Seda, a lo mejor la primer consulta gratis o no sé, tú que puedas hacer, algún descuento. ¿10% de descuento? 10%... Al que diga Medias de Seda. Perfecto, 10% de descuento. ¿Escucharon? Sí, la verdad es que vamos a ir para empezar a las 5 y luego, bueno, Pamela no, Pamela no. Bueno, pero entonces ya sabe, 10% de descuento si usted dice que lo vio en Medias de Seda y de verdad hay que tratarlo. Yo me comprometo, puede ser tu conejillo de indias en tele. Ahí está, ahí están los datos de Aimee. Muchas gracias por vernos, escucharnos y aguantarnos. Recuerden que después de nosotros sigue Noticias, después de Noticias calcetines rotos y nosotras somos, fuimos y seremos Medias de Seda. Bye.